Te amo No se si es correspondido Aparentamos ser amigos No te atreves a aceptarlo como es Es claro Solo me quieres, yo te amo Nuestra amistad está cambiando Sé que tú también lo empiezas a notar Y aunque la sociedad nunca lo va a aceptar Yo decido luchar, no importa el que dirán Pero si te da miedo y no quieres No debo continuar Si solo quieres mi amistad ¿Por qué me dejas abrazarte? ¿Por qué me permites besarte? Tú solo juegas un instante Pero me enamoras más Atrévete a enamorarte Jamás podría lastimarte Tan solo debes arriesgarte Y la magia va a empezar Es claro Solo me quieres, yo te amo Nuestra amistad está cambiando Sé que tú también lo empiezas a notar Y aunque la sociedad nunca lo va a aceptar Yo decido luchar, no importa el que dirán Pero si te da miedo y no quieres No debo continuar Si solo quieres mi amistad ¿Por qué me dejas abrazarte? ¿Por qué me dejas abrazarte? ¿Por qué me permites besarte? ¿Por qué me permites besarte? Tú solo juegas un instante Pero me enamoras más Atrévete a enamorarte Jamás podría lastimarte Tan solo debes arriesgarte Tan solo debes arriesgarte Y la magia va a empezar Si solo quieres mi amistad ¿Por qué me dejas abrazarte? Eso ya no puede continuar ¿Por qué me permites besarte? Es el momento de irme a volar Tú solo juegas un instante Pero me enamoras más Atrévete a enamorarte Jamás podría lastimarte Tan solo debes arriesgarte Y la magia va a empezar